Hola a todos participantes del Festival 7780, yo soy Daniela Moreno. Hace dos meses montamos este negocio, Bozón Sanduchería Europea, con mi pareja. Lo que quisimos hacer fue traer unos sabores diferentes que se pudieran consumir en los sándwiches. Unas salsas a base de maní, de arándanos, con unos panes exquisitos. Quiero invitarlos a que vengan y conozcan, estamos muy cerca de la universidad y pues sería un gusto para nosotros, la idea es que se sienten, compartan con sus amigos y pasen una tarde agradable. Entonces sería un gusto para nosotros que vengan y conozcan.